Subiendo mi barquito Y me voy muy lejos de aquí Y no sé, y no sé cuándo volveré Y me voy, y me voy muy lejos de aquí Solo Dios sabe si regresaré Te pido que te acuerdes de mí Porque yo a ti no te olvidaré Te pido que te acuerdes de mí Porque yo en mi alma te llevaré Siguiendo mi barquito Por la orilla del mar Pensaba en mi cariño Si no volveré a mirar Siguiendo mi barquito Por la orilla del mar Pensaba en mi cariño Si no volveré a mirar Y me voy, y me voy muy lejos de aquí Y no sé, y no sé cuándo volveré Y me voy, y me voy muy lejos de aquí Solo Dios sabe si regresaré Te pido que te acuerdes de mí Porque yo a ti no te olvidaré Te pido que te acuerdes de mí Porque yo en mi alma te llevaré ¡Alba! Desde Montemay Con amor y me con ¡Sola la bonita esa guitarra! ¡Sola la bonita esa guitarra! ¡Sola la bonita esa guitarra!